Cuando en pruebas se encuentra mi alma y tu luz casi no puedo ver, surge un grito de mi alma que clama, pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon tu mano, Señor, sobre mí, pon en mi alma ese mismo sentir. Dame gracias para obedecer, dame fuerzas para yo vencer. Lucha mi alma y mi carne también por sentir tu llamado en mí. No es posible seguirte ocultando, no es posible tu voz resistir. Pon tu mano, Señor, sobre mí, pon en mi alma ese mismo sentir. Dame gracias para obedecer, dame fuerzas para yo vencer. Muchas almas perecen sin Dios, mientras yo vivo aquí en bienestar. ¿Qué respuesta daremos a Cristo si Él pregunta qué hiciste por mí? Pon tu mano, Señor, sobre mí. Pon en mi alma ese mismo sentir. Dame gracias para obedecer, dame fuerzas para yo vencer.